Muchísimas gracias a los chicos de Q4 por esta su primer cápsula que está pues publicando, está mostrándonos todo el talento que tenemos aquí en la región, así que los tendremos más seguido aquí en como cada mañana. Muchísimas gracias. Y bien, ahora es momento de hablar de salud y para eso ya está el Doc Mendoza, el Cool Doctor con nosotros aquí en el estudio. Doc, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hoy trae un tema muy interesante porque sí, de por sí, yo no entiendo muy bien todo este mundo de la diabetes. Antes, vamos a hablar específicamente del pie diabético. ¿Cómo es esto? ¿Por qué el tratamiento? Platícanoslo. Bueno, el pie diabético es un daño secundario de una diabetes maltratada durante más de 15 años, en que nunca se la cuidaron y es lo más común de los diabéticos, ¿verdad? No cuidarse el azúcar. Entonces, si se están tomando el medicamento no tienen la precaución de hacerse sus exámenes diarios con aparatito y entonces, pues, ahí se la van llevando y el que bien la lleva se empieza a tomar el medicamento y cree que la va, trae abajo sus cifras de diabetes cuando en realidad siempre han estado altas. Entonces, nunca ha tenido un estado en donde no tenga diabetes. Sí, entonces pasan los años mal cuidados y entonces, el azúcar adentro del cuerpo humano, pues, te está produciendo una especie de corrosión y obviamente las arterias y las venas que más sufren son las más delgaditas y es donde se va a manifestar primero el daño. ¿Dónde están las más delgaditas? Pues, en las extremidades. Entonces, si tenemos problemas con las extremidades, empezamos a tener clásicamente sensaciones de calambres, sensación de frío, me duelen las piernas y poco a poco se va haciendo cada vez más grave hasta que finalmente llega un momento en que las arterias y las venas ya no están surtiendo de sangre a todos los tejidos periféricos y entonces se empieza a morir, viene un trofismo de la piel, se empieza a morir la nutrición y empezamos a tener úlceras. Entonces, un pie diabético finalmente es un pie que ya tiene muy comprometida la circulación y aparte tiene úlceras muy difíciles de quitar. ¿Y qué seguiría, doctor, cuando se detecta ya este pie diabético? Tiene que entrar a inmediatamente un tratamiento, hay que corregir lo más posible el azúcar inmediatamente, así es lo que más le urge en ese momento, porque mientras tenga el azúcar alta no ceden la infección, o sea, la infección está metida ahí, el azúcar es así, les encantan las bacterias, ¿verdad? Son dulces, deberían ser diabéticas todas las bacterias, ¿verdad? Pero quién sabe. Finalmente, el problema es que controlamos el azúcar y después estamos haciendo todo el tiempo limpieza, limpieza, curación de la zona que tenga la llaga, que tenga la úlcera, pero como está tan comprometida la circulación, entonces, pues no ceden. Yo he pasado a veces hasta tres o cuatro meses curando una úlcera y es una úlcera bastante indecente. Entonces, actualmente hay un laboratorio que está trayendo un medicamento que se considera en Europa, en Estados Unidos, donde lo han estado probando ya en Europa desde hace más de dos años, que está curando las úlceras y restituyendo la circulación de los pies, es algo maravilloso, ¿no? Es un spray y ese spray tiene hemoglobina, entonces está funcionando de maravilla, ya acaban de, creo que el lunes o el sábado pasado, el lunes, entró a México trayéndolo a este laboratorio, entonces ya lo vamos a tener a la venta para poderlo usar. O sea, no requiere, es más, a veces no requiere ni al médico, ¿eh? ¿A poco? Sí, de tan noble que está saliendo ese medicamento, porque el porcentaje de curas que tiene, por ejemplo, en Europa, estaba yo leyendo, es acerca del 95, 96%. O sea, para un medicamento eso es maravilloso, ¿no? Considerando que el porcentaje bueno es arriba del 50%. O sea, ¿pero no se le ha detectado algún efecto secundario? Hasta ahorita no, sobre todo porque no está manejando productos químicos. O sea, hay muchos aerosoles. El aerosol lo que trata de hacer es, se ha buscado que el aerosol tenga enzimas para que se coman todo lo malo, que tenga sistemas protectores para que proteja la piel, etcétera. Pero hasta ahorita no había salido nada tan revelador, tan nuevo, como este spray que se está empezando a usar, o que se va a empezar a usar en México, ¿no? Porque contiene hemoglobina y ¿qué hace la hemoglobina? Le está surtiendo de oxígeno, que es lo que le está faltando ya. Le faltan. Y entonces, es maravilloso, ¿no? Es algo sencillo, pero qué bueno que a alguien se le ocurrió. Y qué bueno que ya entró a nuestro país entonces. Y qué bueno que ya lo tenemos aquí en el país, exactamente, sí. Entonces, promete que va a cambiar mucho el tratamiento de las úlceras. Claro está, esto es prevención. O sea, no debemos de dejar que llegue nuestro pie a un problema de una úlcera. ¿Por qué? Porque luego viene la gangrena y luego viene la famosa cortada de pies. Eso es lo que le iba a decir. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no se revisa bien esto? Sí. En poblados alejados y mucha gente que no tiene, pues, básicamente casi nada de atención médica, llega a una gangrena. Una gangrena y normalmente empieza en el dedo gordo y después se sigue para arriba, va haciéndose úlceras en las zonas de presión y la parte de abajo del dedo gordo es donde empiezan las úlceras. Entonces, se amputa un dedo para salvar el resto del pie, sigue avanzando y finalmente se amputa el tobillo y después de eso se va más para arriba porque la gangrena va avanzando, ¿no? Personas maltratadas. Entonces, esto es cuestión de que deben de irse hacia un profesional que maneje diabetes y maneje mucho este asunto del control del azúcar. Claro. Doctor, ¿el pie diabético respeta edades o en qué edades se presenta? No, se presenta en edades ya grandes. Esto es un problema, como es a largo plazo, un mal tratamiento a largo plazo, entonces las consecuencias secundarias de una diabetes por lo regular se andan presentando a los 20 años de que está maltratada. Eso quiere decir que voy a tener problemas de pie diabético, puedo tener problemas abdominales, ¿verdad? Porque tengo infartos abdominales, porque pasa lo mismo en las arterias finitas del abdomen y también te vas quedando ciego. Entonces, eso es lo que va a ir pasando. Va el combo completo. Sí, normalmente así es. A algunas personas les empieza primero en la vista y a otras personas primero en el abdomen y otras en el pie. Pero invariablemente, maltratada la diabetes es altamente peligrosa. Y sobre todo, incapacitante, ¿no? Te incapacita hasta para comer. ¡Chin! No, no, no. Qué feo, qué feo. Oye, doctor, lamentablemente el tiempo se nos termina. Me gustaría que compartiera con todo nuestro público sus datos de contacto. Si es que alguien quiere una consulta, quiere resolver una duda, ¿en dónde lo puede hacer? Sí, claro que sí. Mi teléfono es 684-9458. Estamos aquí en el Centro Médico del Noroeste, en la zona del Río. Y mi correo electrónico es cool-doctor-yajo.com. Perfecto. Todo lo que se les ofrezca. Ahí está el doc a nuestro servicio. Muchísimas gracias, doc. Nos vemos el siguiente jueves. Claro que sí. Mucho gusto. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más aquí en Como Cada Mañana. ¡Gracias!